hola amigas y amigas de youtube les saludaré 035 gamers y estamos acá un nuevo vídeo tutorial de plugin book de minecraft en esta ocasión me encuentro trayendo un plugin que la mayoría lo tienen la mayoría saben usarlo pero hay algunos que no lo saben usar y es nuevo para ello este plugin este plugin se llama holograph displays no que es un plugin que puede aparecer letras en el aire como también ahora yo me atrasé en subir este vídeo cuando salió pero bueno ahora lo estoy subiendo y bueno empecemos nosotros tienen que descargarlo 174 si tienen a 172 o la 174 179 y están todas las versiones están beta no sé qué lo pueden ver descargan y bueno simplemente lo van a descargar en la versión de su servidor bueno no importa si tienen 172 lo pueden usar con 174 no hay problema lo que hay que hacer es vamos a ir a variables o símbolos la variable ya lo voy a enseñar una cosa pero primero vamos a ir a minecraft estamos acá en el servidor no y como también acá tengo yo uno que dice minijuegos bueno si también viene una función del buggy cord no de que es para unir servidores si tienen varios servidores unidos y acá dice minijuegos y acá hay un servidor podemos hacer simplemente que diga jugadores conectado en este servidor y el número de jugadores y así no es no es este plugin es muy muy digamos muy útil para esto para crear uno de estos simplemente con un comando que se llama hd le pueden ver hd gel si ponen hd gel me aparecen los comandos para crear como está en la primera línea como dice créate créate el holograma que va a ser por ejemplo online mini no así no o mini juegos y el texto que hay que hacer vamos a ir a variables acá en variables vamos a tener que poner esto de online server name hay que copiar esto copiar y vamos a poner y vamos a poner antes de poner eso como poner puede poner símbolo de colores así jugadores conectados dos puntos ponemos la efe le pueden poner otros colores ponemos acá en server name deben poner el nombre del servidor y entonces es decir donde me fijo el nombre del servidor bueno la mayoría si tienen servidores bokeh bueno etcétera se van a ir a hacer el propietarios y acá en donde dice a ver esperen que por acá dice el server name bien ven que dice un no ser de ver acá creo que en el servidor le pueden poner hub o varios nombres y bueno y ahí ya no guardan y y ya funciona no acá entonces acá en server name deben poner por ejemplo el hub o minijuegos como le hayan puesto a ese servidor minijuegos y le damos enter una vez vamos a ver que nos va a crear esto jugadores conectados y el número desconectado que va a ver en ese servidor lo único malo de este plugin que si tienes una pc mala y te da un te puede dar un como se dice va te van a bajar los vps digamos porque este plugin consumen no mucho chun sino que visualización y todo esto es lo que carga un poco así por eso va a haber un poco de lag y bueno si quieren agregar uno de estos símbolos que son estos puntitos que están viendo acá van a ir acá donde dice símbolo ahí dicen comando y permiso pueden ver los permisos y para los admins para que puedan crear y si quieren editar esto que porque no digan que los jugadores conectados o no sé que lo quieren editar ponen hd edit y el nombre que pusimos nosotros acá que era hd y si no se acuerdan ponemos hd list y vamos a acordarnos de este hologramo digamos entonces ponemos hd edit o mini minijuegos y ahí nos va a decir si nosotros queremos en la línea agregar otra línea a esta de mini a los conectados o podemos remover una línea o sea línea son es también por ejemplo le voy a poner hd ad line o minijuegos y el nombre del texto podemos poner así para ponerlo prueba pero creo que esto aparece encima de esto así que a no hay también una nueva línea prueba aparece muy bien y bueno y si quieren editar por ejemplo tenemos la línea 1 y la línea 2 no así que si nosotros queremos editar una de la línea ponemos esto hd set line o mini juegos y ponemos el número de la línea que es lado que dice prueba y el nuevo texto que decimos podemos poner eh 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 survival games eh eh d n t games y podemos poner acá Y mucho Y mucho más Y ahí está Así que eso lo pueden hacer Está muy bueno el plugin Está perfecto O sea Me demore en subirlo pero bueno Así que cada vez que vaya entrando Un jugador Al servidor Va a cargar Esto no También otra cosa que pueden venir Bueno acá con los símbolos que estamos viendo Bueno Perdonar es que También estoy en Skype Y bueno Si quieren agregar en una de estas líneas Deben hacer copiar todo esto Por ejemplo vamos a crear una acá Perdón HD create Se va a llamar prueba Y le vamos a poner esto Le podemos poner un color Antes Por ejemplo El El Verde clarito Podemos poner acá prueba Y volvemos El clarito Y esto no Lo hacemos así Ven aparece esto así Así que le recomiendo Que lo saquen A ver HD Delete Prueba Ahora vamos a poner dos bloques acá Vamos a crearlo Y ahí está Prueba Bueno Y bueno Y así con los demás Y si Bueno Y acá El Bungie Core Ya le dije Vamos a ir Por ejemplo Cuando entre Quieren que diga Bienvenido Alicero 35 gamel El servidor Y espero que te guste Eso le pueden poner Pero a ver Esperen que me vaya para atrás Esto por último Porque no me carga nada Holographics displays Vale A variables Y si quieren agregar eso Que yo lo acabo de decir Deben agregar este Que dice Players Una vez que le agregan Player Es necesario O sea Dice para que Aparezca el nombre del player Es necesario tener El plugin protocol Y La última versión Hay que tener El protocol Yo no le muestro Porque yo no lo tengo Porque me va a decir Player Así como lo puse Y bueno Ahora vamos a poner HD Delete Delete Pruebas Era pruebas No Prueba Y bueno Y bueno Amigos de Youtube Espero que les haya gustado No olvides suscribirte Dar like Y comentar cualquier duda Si quieren saber Algo de este plugin Lo pueden dejar En los comentarios Que yo voy a estar Al tanto Y bueno Y gracias Hemos superado Los 900 sub Ahora somos 921 Creo Muchisimas gracias Por seguirme Y bueno Si queréis Que siga con esto Ya saben Invita a sus amigos Para el canal Para que vean Si tienen un amigo Que tiene un servidor Para que vean Recomienda Mis Mis videos También una cosa Que capaz Que en el especial 1000 subs Sorte una cuenta premium Ya lo voy avisando Con anticipo Y bueno Y espero que Le haya gustado El video Y nada más Que decirle Hasta el próximo video Adios